Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este coche deportivo especial entre comillas es el cual McLaren está a punto de revelar y bueno, porque como sabemos se saldrá de las dudas en el siguiente mes de noviembre con motivo del Velocity Invitational, pero ya se adelantan las características y detalles de este nuevo coche deportivo de la marca McLaren precisamente en esta misma página web Carandriver España y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la filial americana de la marca McLaren quiere celebrar los 60 años de la entidad automotriz británica será por todo lo alto con una espectacular exhibición de coches super deportivos así como también automóviles de competición clásicos y una alineación repleta de reconocidos pilotos tanto el pasado como el presente y bueno, el broche final llegará con la presentación de un nuevo coche del que aún no se conoce en ningún detalle, lo único que se sabe es que será un coche super deportivo bastante especial y bueno, será en el Velocity Invitational celebrado en el Sonoma Raceway en el norte de California donde la marca McLaren va a revelar a cada uno de los asistentes a esta cita una novedad que promete que dar que hablar y bueno, los detalles aún están en secreto pero la revelación planeada involucrará tanto a conductores superestrella como a un automóvil que dejará sin aliento a los fanáticos bueno, eso apuntan desde la marca automotriz Tomicilada and Walking quien sabe, quizá este automóvil sea el híbrido con motor tipo V8 que la mismísima firma automotriz británica adelantó antes del reciente verano europeo y bueno, se tendrá que esperar para el próximo día 10 de noviembre para salir de las dudas y bueno, junto con él un espectro completo de los coches super deportivos e hipercoches icónicos de la firma automotriz británica incluidos el P1 LM, así como el Sena, el Elba y ejemplos de modelos LT de rendimiento extremo se harán cita y bueno, también hará acto de presencia el primer coche de competición para cliente McLaren jamás construido el M1A Elba una unidad que también fue conducida por Elvis Presley en la película Spin Out del año 1966 y bueno, McLaren Racing también va a reunir la mayor colección de coches históricos que jamás haya participado en el evento muchos de los cuales rara vez se ven en los Estados Unidos y bueno, esto incluye el MP42A1 de Niki Lauda que ganó el campeonato mundial de Fórmula 1 en 1984 y también el MP423A0 de Lewis Hamilton que condujo para ganar su primer campeonato mundial en la temporada 1008 Fórmula 1 y bueno, también va a aparecer el MP46T que pilotó el brasileño Ayrton Senna hacia su tercer y último título mundial y bueno, y también en esta cita existirán personajes destacados de la marca así como Zac Brown, Lando Norris, Stefan Johansson, Terry Bell así como la hija de Bruce McLaren, Amanda McLaren, entre muchos otros y bueno, Velocity Invitational brindará a los fanáticos de McLaren y a los entusiastas de carreras la oportunidad de acercarse a una gran cantidad de coches de carretera y de carreras que resume lo que es esta marca icónica estoy seguro de que Bruce McLaren estaría orgulloso de ver lo que ha logrado la división de carrera y de carretera del sueño que estableció en el Reino Unido hace apenas 60 años desde los monoplasas Fórmula 1 ganadores del campeonato mundial hasta los ganadores de Can-Am e Indy y en la historia reciente algunos modelos de calle que encarnan el rendimiento, la innovación y la excelencia que McLaren representa debería ser un fin de semana espectacular eso es lo que asegura el presidente de la filial de Estados Unidos de McLaren Nicholas Brown y bueno, con esto me despido, adiós como si fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!